Este Viernes Santo, feligreses de la Parroquia de la Asunción escenificaron el tradicional viacrucis. Jóvenes, mujeres, hombres, niños y ancianos dolorenses se dieron cita en punto de las 10 de la mañana para llevar a cabo el recorrido anual que celebra la pasión y muerte de Jesucristo en la tierra. El viacrucis o camino a la cruz es una de las más antiguas devociones practicadas por los católicos dolorenses en Semana Santa. Consiste en acompañar a Jesús en su pasión y muerte, en sus horas finales repasando 14 momentos, las 14 estaciones del viacrucis, desde que fue condenado a muerte hasta su sepultura. La posesión que recorrió varias calles del municipio partió de la Parroquia de la Asunción a primeras horas de este viernes. La forma de revivir la pasión de Cristo generó una expectación entre los creyentes, ya que ésta se vuelve tan real como si se tratara del verdadero Jesús. Los latigazos que recibe Jesús por los hombres vestidos de romanos son completamente reales y esto ocurre ante la mirada de miles de espectadores locales. Por más de tres horas, los feligreses acompañaron al representante de Jesús durante su recorrido con destino a la cruz. Las tres caídas fueron representadas durante los momentos más importantes del viacrucis que padeció Jesús. El recorrido terminó en la loma ubicada frente a la colonia El Pretorio. Para el sistema de noticias de TV independencia, con imágenes de Karina González se informó Regina Luna.